Demuestra una total inmadurez política, una gran irresponsabilidad, creo que ha demostrado una vez más que político no es, yo creo que él está para el escándalo, para las protestas. Así calificó Fernando Nuñubero, alcalde del Alto Trujillo, las últimas acciones del ex candidato a prista Danilo Apolo, quien pidió que se designe a una nueva autoridad en su centro poblado, hasta que la próxima gestión municipal de Trujillo convoque a nuevas elecciones. Nuñubero explicó que dicha solicitud no prosperaría porque su continuidad en el cargo es legal. Mientras no se elija un nuevo alcalde, y no solo se elija, sino no se proclame, no se reconozca un nuevo alcalde, los alcaldes electos o las autoridades electas siguen en pleno ejercicio de sus funciones, con todas las obligaciones y atribuciones que la ley le confiere. Entonces yo no entiendo por qué él aduce que no soy alcalde. Además, Nuñubero Ibañas cuestionó al ex aspirante de La Estrella por movilizar a un sector de la población para suspender las elecciones del pasado mes de noviembre y retrasar de esa manera la designación de la próxima autoridad municipal. Él es el único culpable de que este proceso de elecciones que han debido renovar los mandatos o han debido elegir una nueva autoridad en Alto Trujillo, son ellos los que de una u otra forma lo han traído abajo. Yo creo que aquí lo único que han tenido es la desconfianza y el temor en que su trabajo no es bueno, de que su imagen no es bien vista. Según Fernando Nuñubero, quien postuló a la reelección por APP, el próximo consejo provincial tardaría más de seis meses en poder convocar a nuevos comicios. Gracias por ver el video.